Vamos a hacer raíz cuarta de i y la vamos a representar. i es 0 más 1i. Así que a es 0 y b es 1. El módulo obviamente es 1 y el argumento es el arco tangente. De 1 partido 0 que es 90 grados. Entonces el número en forma polar, raíz cuarta de 1 es 90. El módulo raíz cuarta de 1 es 1 y los ángulos que salen son 90 más 0 por 360 partido 4. 90 más 1 por 360 partido 4. 90 más 2 por 360 partido 4. Y 90 más 3 por 360 partido 4. 90 partido 4 es 22,5. 90 más 3 por 360 partido 4 es 112,5. 90 más 2 por 360 partido 4 es 202,5. Y 90 más 3 por 360 partido 4 igual a 292,5. ¿Cómo represento esos cuatro números? Esto es la recta real y estos son los números complejos. Voy a poner el 1 aquí. Sería 1, menos 1 y menos i. Y voy a poner los ángulos. Esto sería 0, 90, 180, 270 y 360 que es 0 otra vez. Entonces, el número 1, 22,5 sería, 22,5 es más o menos aquí. Todos estos puntos del círculo tienen un módulo de 1. El 1, 112,5 sería, más o menos aquí. El 202,5. Sería más o menos aquí. Y el 1, 292,5 sería, más o menos aquí. Esta figura que forman, si estuviera perfectamente dibujada, sería un cuadrado. Están los cuatro a la misma distancia. Porque la distancia entre ellos es 90 grados. Y es como es la raíz cuarta, el ángulo que forman es la cuarta parte de 90, que es 22,5.